Tome en cuenta los centros de vacunación y horarios para este sábado 24 de julio. Salón Comunal de Palmares, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Salón Comunal de Cajón, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Polideportivo de San Isidro del General, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En Rivas, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y en General Viejo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ha sido una excelente respuesta de la población. Cuando se les convocó, cuando se les ha convocado, han llegado al principio en horas de la mañana. Siempre es un poquito difícil, pero en el resto del día hemos tenido muy buena respuesta. De manera que hemos gastado la cuota de vacunas que tenemos asignada para el día. Importante llevar la cédula de identidad y la tarjeta de vacunas.